Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Campos Quijada, soy médico veterinario. Son época de vacaciones. Vamos a dar un tip que es muy sencillo y que nos puede sacar de un apuro. Si nosotros estamos de vacaciones en alguna playa, en algún centro turístico, y tenemos un perro y nuestro perro empieza con vómito y no tenemos la facilidad de conseguir, que sería lo primero, un médico veterinario, o lo segundo, un antiemético en una farmacia, podemos usar algo que tenemos a la mano que es nieve de vainilla. En cualquier lado pueden encontrar un poco de nieve de vainilla y vamos a estar dos cosas, hidratando y parando el vómito porque la vainilla tiene esas propiedades. Tiene que ser exclusivamente nieve de vainilla, no se valen otros sabores y este remedio nos va a ayudar a controlar un poco el vómito para que podamos llevar a nuestra mascota ya a una atención profesional y más personal. Nos puede sacar del apuro. Para Foro 4 TV, Tomás Campos Quijada.